SONSHINE IN MY PACKET Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body When it drops I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally You're more like the way we rock it So don't stop Buenas tardes, gracias por acompañarnos Este es el programa número 1084 de Simplemente Corrientes que lo presentamos desde la peatonal Junín en adyacencias de la Plaza Cabral Con mucho para ver, con mucho para compartir durante la próxima hora de programa y usted ya visualiza al pie de la pantalla mis agradecimientos semanales Así empezamos Primer corte comercial que arranca de lleno Simplemente Corrientes